...que marcaron nuestra infancia y hablábamos mucho también de las Barbies, ¿verdad? Y yo les decía, en Paraguay tenemos un coleccionista de Barbies que es impresionante la colección que tiene. Así que enseguidita vamos a estar hablando con él. Y ahora sí, les decía, si no lo siguen aún, les recomiendo hacerlo. En Instagram está como arroba barbiecollectorpy. Gabriel, te saludamos. Un gustazo enorme hablar contigo. Buenos días. Buen día, Benítez. ¿Cómo estás? Feliz jueves de TVT. Exacto, Gabriel. Por eso te llamamos también porque la Barbie marcó a varias generaciones de niñas y niños, te diré. Y quiero que me cuentes un poquito el origen de tu colección. ¿En qué momento de tu vida dijiste, esto no es solo algo relativo a la niñez? Yo quiero, de adulto, seguir juntando Barbies. Así mismo es, Benítez. Bueno, te cuento. Esto conmigo particularmente nació por medio de la nostalgia justamente de todas aquellas Barbies de los ochentas, noventas que veíamos en los comerciales. Ajá. Y es como que siempre quedó ahí conmigo muy guardado y de grande dije, bueno, buscando un poco cumplir esa añoranza de la Barbie de los noventas, viendo un nene varón. Dije, bueno, de grande, vamos a ver qué tal. Empecé comprando la primera y la verdad que desde ahí ya no pude parar y hoy te puedo decir oficialmente que soy un coleccionista de muñecas Barbie. En este caso, de los años ochenta y noventa. Desde Paraguay. Desde Paraguay. Claro, porque estamos hablando de hoy día, ya mira, gracias a todos los astros, los juguetes son, ya no se clasifican tanto por género. O sea, hoy día un nene o una nena juegan con las mismas cosas y los juguetes tienden a venir en colores relativamente neutros. Vos estás hablando de cuando nosotros éramos chicos, era todo o rosa o celeste, igual que un niño quisiera agarrar una Barbie y le pegaban en su manito, ¿verdad? Entonces es como que vos cumpliste de manera tardía algo que te hubiera gustado quizás en tu infancia de jugar con una Barbie. Así mismo, Denise. ¿Y para qué vamos a ir tan lejos? O sea, hoy Barbie, una marca súper reconocida mundial, en sus comerciales ya incluye, por ejemplo, a un nene con una Barbie. Por ejemplo, salió la serie de Mosquinos algunos años. Sí. En donde el protagonista del comercial con la muñeca Barbie es un nene. Mira vos, claro. Entonces, imagínate los tiempos, cómo fueron cambiando y es como que es a favor para todos, ¿no? O sea, lo que para mí en un momento fue prejuicio, hoy Barbie lo implementa directamente ya de manera diversa y abierta a todo tipo de público sin género. Genial. Bueno, Gabriel, contanos, ¿cuántas Barbies tenés actualmente? Mira, actualmente tengo aproximadamente 300, pero también ahí quiero también acotar algo que muchas veces coleccionar la gente se confunde con cantidad, ¿verdad? Ajá. Hay personas que de repente tienen mucha cantidad y otras que no, pero sin embargo esa poca cantidad son de repente ciertas ediciones o cierto tipo de muñecas, ¿verdad? Sí. En este caso Barbie es una amplitud de variedad de muñecas. Yo tengo aproximadamente 300, pero son aproximadamente en su totalidad de los 80 y 90. Evidentemente me faltan muchas más. Ajá. Pero hoy te puedo decir, son las que yo tengo, son las que en algún momento de mi niñez las hice o en algún comercial marcó para mí mi niñez. Y entonces para mí, como te digo, mi colección está enfocada en ese tipo de muñecas. Por eso es como que no tengo tantas. Te cuento que conozco coleccionistas de otros países que tienen, no sé, 4.000 muñecas. Dios mío. Por tirarte un número, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo decirte, hoy tengo 300. Hay personas que me parecen mucho o con otras personas que me pueden decir, ah, no es nada, ¿verdad? Pero hoy para mí es así, aproximadamente 300, pero puntuales de las que yo siempre tuve algún tipo de fijación o atracción hacia ellas. Claro. De las 300 que tenés, ¿cuál es la que más te costó conseguir o una joyita, digamos, la más preciada por los coleccionistas? Mira, la que más me costó es una Barbie Totally Hair afroamericana. La Barbie Totally Hair fue la top seller, la más vendida en toda la historia de Barbie, que vendió alrededor de 10 millones de unidades en todo el mundo. Esta muñeca es la que más me costó la versión afroamericana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la versión afroamericana son las que vienen más pocas. Entonces, otra vez, tengo esa en caja, en caja cerrada, o sea, es como que más se cotiza. Entonces, ser la muñeca número uno, la más vendida, más afroamericana, más, que está en caja, te puedo decir que para mí es uno de mis mayores orgullos en cuanto a piezas de mi colección. ¿Y cómo se consiguen, porque al ser esas décadas tan específicas las de tu interés, tenés que intercambiar o comprar de otros coleccionistas? ¿Cómo encontrás las Barbies que pasan a integrar tu colección? Bueno, te cuento, Denise. Yo inicié aproximadamente hace siete años, ¿verdad? En este tema del coleccionismo sin querer, pero yo empecé a comprar por internet por una cuestión de desconocimiento si hay o no muñecas o posibilidad de comprar muñecas de los noventas acá. Entonces, yo hace siete años que vengo comprando por internet y hoy me mantengo. Es decir, yo sigo comprando mis piezas por internet. Yo sé que hay personas aquí en Paraguay también que tienen muñecas que compraron en algún momento de su vida de alguna tienda que representaba, ¿verdad? Pero hoy es como que cuesta un poco más en lo que Barbie de los ochentas y noventas se refiere para mí, ¿verdad? O sea, me cuesta un poco más, ¿verdad? Hoy día vos te vas a una tienda y encontrás las Barbies actuales y puedes ir a comprar sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Pero hoy por una cuestión de eras de ochentas y noventas, yo particularmente las compro online. ¿Y cuánto sale hoy aproximadamente comprar una Barbie de los ochenta o los noventas? ¿Sale más que una Barbie de las nuevas que hay en juguetería? ¿Menos? ¿Igual? Se puede costar igual o un poco más, inclusive depende de qué línea de muñeca sea. A ver, debe tirar una muñeca Golden Dream, por ejemplo, una de los ochentas está súper cara porque es una muñeca súper icónica de los ochentas, sin embargo, otra muñeca de los ochentas te puede costar, no sé, 30 dólares, sin embargo, la otra está elevada al cielo. ¿Me explico? Es como que depende mucho de qué tipo de muñeca y qué tan icónica o qué línea fue la que estuvo en ese entonces a la venta. Varía mucho, varía mucho. ¿Y qué tal los Ken? O sea, siempre fueron como hangá medio secundarios, pero ¿también se coleccionan? Bueno, de hecho que el coleccionismo vos podés coleccionar desde las Barbies, las amigas, la familia, accesorios, sex, o sea, en Barbie todo se puede coleccionar, o sea, no hay límites. Ahora bien, hay gente que colecciona solamente Barbies, hay personas que coleccionan completos, ¿verdad? Yo hoy, por ejemplo, colecciono Barbies, amigas y algunos Ken, no es mi foco, ¿verdad? Pero es como que hay personas que van comprando o todo de una o van completando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, podés empezar con la Barbie de la línea Malibú, te voy a inventar, podés empezar con la Barbie Malibú. Después le seguís las amigas Malibú y después decís, ah, bueno, me falta la primita, la prima Malibú y ahora el Ken, ah, bueno, ahora me compro el Ken. Pero eso varía mucho, depende de cómo vos priorices a querer empezar a hacer que ser tu colección, ¿verdad? Yo hoy, hoy por hoy, empecé con Barbie, sigo con Barbie, amigas y para mí el último lugar está Ken, la verdad. Pero no lo descarto, más adelante, quién sabe. Claro. Gabriel, vos hoy día compartís tu colección con la gente a través de las redes sociales, pero ¿te gustaría o tenés el proyecto algún día de hacer algún tipo de muestra abierta? ¿Tenés las Barbies en una habitación puntual o en la propia habitación donde dormís? Porque imagino que, no sé, el día de mañana te querés mudar y tenés que prever, o sea, ¿hay un espacio en tu casa dedicado a la colección? Anteriormente, ¿te cuánto la tenía toda en mi habitación? Ahora tuve que mudarme por cuestiones de la vida. Mi casa está en remodelación completa y dentro de esa remodelación ya está el proyecto del cuarto de Barbie, o sea, ¿qué coleccionista nos sueña con tener un cuarto de Barbie? Sí, yo hoy, aquí a dos meses aproximadamente me entregan y voy a tener el proyecto armado con el cuarto de Barbie, ¿sí? Pero anteriormente lo tenía en mi pieza. Ahora, en cuanto a la exhibición, me encantaría a futuro que el día en el que ya no esté más, Dios no quiera, ¿verdad? No, eso es muy joven. Para que mis muñecas queden bajo el legado de mi familia, ellos puedan administrar y siempre digo que me encantaría que mis muñecas estén de pública exhibición en algún lugar y que abiertas para todo público, ¿verdad? Eso a mí me encantaría. ¿Hay más? Sí, perdón. No, decime. ¿Hay más coleccionistas de Barbie en Paraguay o sos el único? No, 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 somos muchísimos. ¿En serio? Sí, somos muchísimos. Inclusive hay coleccionistas con más tiempo coleccionando que yo, solo que yo soy el más caradura, el que está haciendo más ruido en redes sociales. Me estoy tipo mostrando, por así decirlo, y dando a conocer un poco el coleccionismo de Barbie. Porque yo, como siempre digo, no es que yo quiero hacerme conocido yo, sino yo quiero que el coleccionismo de muñecas de mi país se conozca, que es algo que nunca antes se vio ni nunca antes se escuchó. Claro. Y finalmente, Gabriel, ¿cuál es la Barbie que decís algún día cuando, no sé, me gane la lotería y pueda, me compro esta? O sea, una que tenés pendiente y que sabes que eventualmente va a formar parte de tu colección. Esa Barbie sería la que todo coleccionista quisiera tener, que es la Barbie número uno. Es la Barbie lanzada en el año 1959. Esa Barbie aproximadamente cuesta de 7 mil a 10 mil dólares por ser la primera Barbie en la historia de la muñeca. Entonces, para mí esa sería, sí, no sé, lo más de lo más de lo más, porque hoy no cualquiera te puede tener una ponytail. Imagínate, del 59 a hoy es muy difícil encontrar una muñeca en buen estado o por lo menos rescatada. Es muy difícil. Y hay gente que tiene esa Barbie a la venta. O sea, si vos tuvieras los 7 mil cash, ¿existe la posibilidad de conseguirla? Bueno, en el mercado de Estados Unidos, sí, siempre es posible. Hablando siempre de las compras por internet, sí. Pero acá en Paraguay, no sé, si es que alguien nos está escuchando y tiene esa Barbie, encantadísimo de poder conocerla. Pero acá en Paraguay lo veo difícil, pero en el mercado internacional, sí o sí. Qué interesante. Bueno, Gabriel, entonces la gente puede seguirte, arroba Barbie Collector PY, así te encontramos. Sí, estoy en Instagram y Facebook como Barbie Collector PY, y en YouTube también tengo un canal chiquitito, que estoy como Barbie Collector Paraguay, donde voy mostrando piezas de mi colección y ahí estoy interactuando también con la gente. Es chiquitito, pero le voy a empezar a dar fuerza también. Así es que para los que quieran acompañarme en esta fantasía, los invito a que me acompañen. Acá ya aparecen oyentes que, buen día, tengo 5 muñecas Barbie que puedo venderle. Obviamente todos ustedes deben querer vender sus Barbies, pero ¿qué tiene que tener una Barbie para que a vos como coleccionista te interese comprarla? Súper importante, porque me suelen escribir personas también. Mira, yo siempre las muñecas compro siempre y cuando sean de mi interés, porque no por el hecho de que yo coleccione Barbies. Siempre me dicen, acá tengo unas cuantas y se va y no. O sea, si cumplen de repente cierto, yo digo, bueno, que esté en buenas condiciones, o que esté completa, o que sea más o menos de los 80, 90, que es lo que yo apunto, genial. Siempre y cuando sea de mi interés, ¿verdad? Claro. Ahora, si me querés regalar, bienvenido sea ahora. Obviamente. No, es de lo que yo estoy coleccionando, es como que depende mucho de lo que es mi interés. Claro, perfectísimo. Bueno, Gabriel, te agradezco demasiado la entrevista. Qué gusto recordar nuestra pasión por las Barbies y saber que la continúas, que la seguís. Y bueno, ojalá algún día se cumpla ese proyecto de por qué no abrir la colección y poder compartir con otros apasionados en la Barbie todas esas joyas que tenés en casa. Muchísimas gracias a vos, Denise, por el espacio. También quiero aprovechar, antes de finalizar nada más, te cuento que hace unos meses, tres semanas más o menos, se lanzó el Collector Award 2022, en donde me nominaron a dos, a dos nominaciones, valga la redundancia, de mejor, no, coleccionista de Barbie favorito y mejor colección de Barbie, y esto dependía del voto de la gente. Y los reconocimientos vinieron para Paraguay, así es que contentísimo tuve los reconocimientos en los Collector Awards. ¿Dónde se entrega ese premio? Es una dinámica que hacen coleccionistas de México, si bien es un reconocimiento simbólico, pero para mí es demasiado importante porque imagínate que Paraguay está ahí, ¿entendés? Entonces, estoy demasiado contento y quería aprovechar también este espacio para comentarles de que tenemos todos los reconocimientos para Paraguay, Barbie, vamos todavía. Y desde ya, muchísimas gracias Denise, a vos, a todos los oyentes, y les invito a que me sigan a esta fantasía rosa. Genial, me encanta. Muchísimas gracias, el Barbie Collector, hablando con nosotros en Mañana de Pura Madre. ¡Qué espectacular!